Hola gente sean bienvenidos a este vídeo, el día de hoy les traigo el vídeo que ya les había prometido hace semanas y apenas se los estoy cumpliendo. Bueno les dejaré la noticia larga, mientras juego fútbol. La directora de Sheolk, Kat Coiro, confirmó que se barajó la posibilidad de que Edward Norton vuelva como Bruce Banner en la serie, hubo mucha conversación sobre el hecho de que la última vez que ambos estuvieron juntos fue un actor diferente quien hacía de Hulk y Mark Ruffalo hizo algunos chistes sobre eso. A nosotros nos entretuvo la idea de cambiar a Mark por Edward Norton. Pero eso no llegó a suceder. Ojo, este regreso habría sido solo para una escena en una especie de chiste de la cuatrota pared cambiando a Ruffalo por Norton y luego volviendo a Ruffalo. Es lo que Kat Coiro dio a entender. Antes de irme les dejo una pregunta que me gustaría que me la respondieran en los comentarios si es la siguiente cual es su Hulk favorito. Dejen su like, suscríbete y sígueme en TikTok.